¡Vamos! Y hoy ya no quiero verte conmigo No sabes cuánto sufro, cariño No sé si soy feliz, lejos de ti Yo soy feliz estando contigo Y hoy ya no quiero verte conmigo No sabes cuánto sufro, cariño No sé si soy feliz, lejos de ti Yo soy feliz estando contigo Hoy ya es brillo y gris Vienes en mi vida Con eso vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Te vas de mí, te vas con él Y yo no sé qué hacer Te juro que no sé qué hacer No, 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 yo hasta abajo, tu indesición Si no me lleve, cada corazón Yo sé que siempre me voy a extrañar Yo sé que esto, ¿cómo dijiste? Arriba la banda, me vas a extrañar cuando llegue la noche Me vas a extrañar cuando te encuentres sola Me vas a extrañar, tú me vas a extrañar Y una canción me separa del amor que está en mis sueños Y mi amor, me voy a extrañar cuando llegue la noche No importa ni el dolor, que a quién me hizo llorar Yo sé que al ventanar, mañana no tomarán Suave, 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 suave Yo aprendí a ser feliz Y aún estando morir, justo sonreír Comenzar, también aprendí Cuando aquel que te hiciste y no estabas así Y mandale, 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 mandale Yo aprendí a ser feliz Y aún estando morir, justo sonreír También aprendí a vivir sin ti Y cuando te necesité, no estabas así Arriba, dice, como dice Yo de mí te volví Yo de mí te volví A mi Dios te olvidé Yo de mí te volví Y tu amor es cosa de ayer Me dijeron que te vieron por ahí Que te encuentras muy bien Y no piensas en mi Sin embargo yo no puedo dejar De extrañarte Y te tengo que decir ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Y si decides regresar Aquí está esperándote Ya no piensas con carmen y entregarte Y es que no puedo aportar Las ganas de amarte Y es que no hay que hacer Y no hay que hacer Tú sabes cuántas cosas tengo que hacer Para alejarme de ti Tú no me persigues Donde quiera que yo me persigues Porque yo trago que parte de mi Todo lo que sea tan bien Y es que no hay que hacer Para alejarme de ti ¡Arriba la banda! Algo a perfume de miel Y a ti ¿Vos escuchas si? Cierro los ojos y pienso en ti Algo a perfume de miel Y a ti Le cantamos a Nati Le cantamos a Laura Nos puede faltar Andrea En esta noche ¡Heea! ¡Ay Andrea! Vos sí que sos ligera ¡Ay, Andrea! ¿Cómo? Te gusta que soy ¡Ay, Andrea! Te gusta la vida ¡Ay, Andrea! Te gusta que soy Si pinta una cumbia Le volea su cadera Si pinta la vida No perdésse tu cloro Y te mueves así, así, así Con las piernas abiertas Y te mueves así, así, así Con la golita para atrás ¡Sube el ritmo! ¡Arriba la banda! ¡Enterraba la banda! ¡Esto! ¡Pero! ¡Esto! ¡La fiesta no para, papá! ¡No tiene fiesta! ¡Esto la paraba hoy! ¡Aquí! 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 ¡La pelita papá! ¡Aquí! 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 ¡Gracias la iguana! ¡Gracias la iguana! ¡Con que eres la banda! ¡Arriba, dig sí! ¡Lo que sea! ¡Piensa en mí! ¡Llora por mí! ¡Llámame a mí! ¡No los diarios a él! ¡Ne adivinar! ¡No llores por él! ¡Palmás, palmas, palmas, palmas! ¡Palmás, palmas, 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 palmas! ¡Palmás, palmas, palmas, palmas! Václame la botella De ella, voy a beber, no te de ella, bájame la pobreza, voy a beber, no te de ella. Hay algo que quiero decir, esto no me puede quedar, falta muy bien, la chica que quiero para mí, es una colera, es una colera común. Hay algo que quiero decir, esto no me puede quedar, no te de ella, 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 no te de ella. Hay algo que quiero decir, esto no me puede quedar, no te de ella, no te de ella, no te de ella. Y estoy a punto de morirse, investigo algo para tomar, díganme, esto no quiero saber. Hay algo que quiero decir, esto no me puede quedar, no te de ella, bájame la pobreza, no te de ella. Bovito, bovinito, 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 sonidito, no me puede quedar, no te de ella, bájame la pobreza, no te de ella, no te de ella. Bailando el ritmo que está de moda Mi compañera, no sé quién es Pero bailando en la ura fiera Bailamos mucho, y como noche Pasamos juntos con la noche Y lo único a movilito, unico a los únicos De mi cuerpo sale mi parte y se guarda los espíritus Unico a los espíritus, unico a los únicos Y mi cuerpo sale como cuando baila junto a mí No sabes lo que es, tener que andar así ¿Por qué? Robándote los momentos, cantados ya de fingir Gastando mis sentimientos, llamándote para mí Palma, 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 palma Una fiesta, va, una fiesta ¡Eso! ¡Arriba el ritmo! ¡Arriba el ritmo! ¡Eso! Gastando mis sentimientos, llamándote para mí ¡Vamos a decir la palma! Por lo que yo me quiero, siempre que acostumbrarme Por lo que yo, desde el amor, ya no tienes de aquí Vamos a hacer un karaoke de boliche cuando suene la corrida Si, papá, quiero escuchar el bubix y cantar, bien arriba ¡Eso! ¡Papá! 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 Arriba la banda, arriba suave Es terrible percibir que te vas ¡Que lo sabes eso! ¡Eso! Te has acercado junto a mí, te has llevado la ilusión Desde un día tú fueras solamente para mí ¡No para mí! ¡No para mí! ¡No para mí! ¡Muchas cosas han pasado mucho tiempo fuera donde hay el rencor! Y despertamos al ver que no nos queríamos ¡No para mí! 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 que se quiera para ti y con toda la ilusión desde un día que fuera solamente para mí o para mí ¡Vivo! ¡Viva! ¡A ver si te acordás de este! ¡Plágico! ¡Y segunda moraleja! ¡Eso! ¡Arriba la vaca! ¡Sabor sabrosón! ¡Va a gustar! ¡Sabor sabrosón! ¡Va a gustar! ¡Mierda la negra! ¡Baila! ¡No se mueve! ¡Y para atrás! ¡Que los cumplan! ¡Alé! ¡Feliz! ¡Todo difícil! ¡Y que los cumplan! ¡Feliz! ¡Y que los cumplan! ¡Weah! ¡Feliz! 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 Mujer, yo te amo, quiero que vuelvas a mi lado Y por favor, no tengas miedo, porque nosotros nos queremos Y este amor nos compartimos, es pecho y es tan lindo Y por favor, no tengas miedo, porque nosotros nos queremos Si quieres, me enamoré, me ilusioné, de mi corazón lo romperé Lo cuidaré, los dos te quieren, mi amor ¡Arriba la boca! Mujer, yo te amo, quiero que vuelvas a mi lado Y por favor, no tengas miedo, porque nosotros nos queremos Y este amor nos compartimos, es pecho y es tan lindo Y por favor, no tengas miedo, porque nosotros nos queremos Y si quieres, me enamoré, me ilusioné, de mi corazón lo romperé Lo cuidaré, los dos te quieren, mi amor te quiero a ti ¡Uepa! Sigue nomás Sigue esta papá Iguala Como loco hoy Y es que no se palmas No viva la fiesta Yo te debo arreglar Y es que ya no queda nada Y es que un nuevo amor Ya vea No parece más aquí Y tu mirada me ilustra Y yo recuerdo tu sonrisa Y encima mi nuevo amor Y si parece más a mí Y esta visita que es él La luna de la luz Eso Luz y lucha Tengo de mi cama Piensa que me amas Y encima tu amor Me parece más a mí Nos dijeron que en Dixie y en Villagresen hay muy pocos hinchas de San Lorenzo ¿Es verdad o no? Es verdad ¿Algún hincha de Racing? ¿Algún hincha de Racing? ¿Algún hincha de Rojo? Hay gente de Córdoba, hay gente de Tucumán ¿De dónde más? Gente de Zona Sur Gente del Norte del país ¿Algún hincha de Chaca? Y los hinchas de River Señores, se acaban los clubes importantes o no ¿O no? Si falta uno que se debe saber, carajo ¡Los hinchas de Rojo! ¡Arriba la banda! ¿Algún hincha de Rojo? ¡Los hinchas de La Ronda! ¡Como dice?! ¡Los hinchas de Rojo! ¡Los hinchas de la banda! ¡Las hinchas de Rojo! No, no. ¡Viva, Viva, Viva, Viva! ¡Viva, Viva, Viva! ¡Viva, Viva, Viva! ¡Viva, Viva, Viva, Viva! ¡Viva, Viva, Viva, Viva! ¡Viva, Viva, Viva! ¡Viva, Viva, Viva, Viva! Como así, ¿cómo era para ser un dibujo? Alguien, todo lo que me pregunto Cómo sé, no sé, no sé Tú sabías que yo era mi pasión De un año que yo me sentí Cómo se me puso mi amor A ver que pasí aquí Es hora y en sus manos Porque se ha sacado su calab stool Voy a jugar con otro corazón, y yo no me pregunté, ¿dónde era la salida? Yo supe mucho por amor, ahora viviré la vida real Yo la brillaba en mi flor, esto es por el voz Y me dejé un lugar, y me dejé un lugar Yo la brillaba en mi corazón de amor, en mi lejos tu amor Quizás un día yo la vuelva a buscar No nos queda despedir y sin hacer este tema Y preguntarle a la gente si esta noche, ¿alguno o alguna vino a buscar esto? El que quiera, se choca de bandera Yo la malo yo que quiera, se choca de bandera Si te quiera, se choque de bandera Yo la malo yo que quiera, se choque de bandera Yo la bienvenida, y yo la bienvenida Yo la bienvenida, y yo la bienvenida Yo la bienvenida, y yo la bienvenida Gracias a la semana que viene chicos, esto no olviden Youtube, Facebook, jajanos como el show de Andy Gracias Dixie, gracias Iguana, hasta la semana que viene si te quiera, eh. Sigue la banda en las fiestas del aniversario DJ. Fuerte de aplauso para nuestro amigo Andy y su show, artistas exclusivos de Dixie. Y si te invitan a otro lado, deciden que acá está Dixie, acá está la fiesta, aniversario 21. De lo mejor disco de esta ciudad, seguimos rápidamente.